... Aquellos muchachones, como son tan borrachones, el domingo del Señor. Bajaron a la bodeva, encendieron las candelas, que andaban al bebe tú, bebe tú, beberé yo, que beba Jesús, que beba otros cabos, que beba y que tú. Que alegres son los de la compañía, que alegres son que a la luz del morón. Bebe tú, Alberto, bebe, que a ti no te cuesta na, que toma la nita y nita, que toma la nita y na, y después de haber venido a Roberto se lo dan. Bebe tú, Roberto, bebe, que me vale te lo dan, que toma la nita y nita, que toma la nita y na, y después de haber venido a Roberto se lo dan. Bebe tú, Rubén, bebe, que caro te va a cortar, que toma la nita y nita, que toma la nita y na, y después de haber venido ya es hora de bailar. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por aquí, chacés por acá! ¡Gracias por acá! ¡Gracias por acá! ¡Gracias por acá! ¡Gracias!